Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena que estás a la jugada Solo déjate llevar, yo te voy a arrastrar Ey, ya te ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' digas a tu estolí, mándame tu vino De los cabezas, de la ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa negro lo notó Porque conmigo la baby de esta noche la pasó Yo lo cabrón, me la pones solo en modo avión Tú me loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro pa' la mamita Solo dime dónde estás, te quedo chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, te voy a arrastrar Te voy a arrastrar, te voy a arrastrar Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me Tú la pica hasta tu estamling Mándome tú y mué Lo que deseamos El estilo conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, sin baileéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando Regalando, to' ya comprando Lo guste más mi taquete Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando Está sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá va a conlojarte Toda la parte Pa' tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Todavía le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Las pigatas, tú estás only Manda me tuvimos A los cabezas, a los delito Conmigo se agata, se escapó El que la rompe, soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me Ya tú sabes que me Soy mamá, que me jota El más que suena Roy Manuel Están matando Hoy voy a contestar Hoy voy a contestar Me voy a contestar Me voy a contestar El que está conmigo Tú no te vas a pagar na' Tú y yo de la cena Por la de mi alma Contigo, 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 contigo ¿Qué tal? So rough, dry, 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 rough, dry, rough Wow, wow